Luis Bernardo, bienvenido Ministro. Muchísimas gracias, bueno con mucho trabajo me imagino porque lo hemos visto en varias partes del país y con tareas significativas para la construcción de una importante cantidad de obras públicas en todo el territorio. Esta, muy significativa, la de Bellomonte, la nueva estación, ¿no? Así es, sí, anoche el presidente de la república hizo el recorrido inaugural, ¿no? De esta estación, desde la zona rental hasta la estación Bellomonte. Fue, bueno, muy temprano en el día y luego, bueno, formalmente inauguró la estación Bellomonte. Como salen en los datos que tú estás suministrando, esta es una estación, es la primera estación de la línea 5. Se abre una nueva opción de movilidad para los usuarios del sistema del metro de Caracas, eso es muy importante, ¿no? Ya nosotros a través de esta línea, el usuario del metro tiene una opción distinta, ¿no? Y que a la larga, en la medida que se vayan inaugurando el resto de las líneas de la línea 5, vamos a tener una opción consolidada que va a permitir desahogar en buena medida el uso que se hace hoy en día de la línea número 1, porque de la línea 1, porque en buena medida están en paralelo ambas, ¿no? Si pongamos en contexto los datos acerca de esta obra, la línea número 5, esta es la primera estación, ¿cuáles son las próximas estaciones a, digamos, ejecutarse? O las que están en ejecución, porque hemos visto que están en ejecución. Perfecto, sí, fíjate, hay un tramo que va a darle continuidad al tema de la estación, sobre todo a nivel subterráneo. Luego de la estación Bellomonte, viene una estación en Las Mercedes, hay una estación que va a estar en Chuao, en el parque Simón Bolívar, que se va a llamar Simón Bolívar. Vamos a tener otra estación en Bellocampo y una estación que va a tener una conexión con la estación Miranda, que va a ser la estación Hugo Chávez. Ese tramo tiene 4,5 kilómetros y, bueno, ya está todo el túnel, la tuneladora completa ya cubrió todo ese tramo, está cubierto el túnel desde la estación Bellomonte hasta la estación Hugo Chávez, incluso la conexión con la estación Miranda. Todo eso a nivel subterráneo. Ahora viene el levantamiento de las estaciones, que va a ser, bueno, progresivo. Y luego hay un tramo que le va a dar continuidad desde la estación Hugo Chávez hasta la estación Guareira Repano, que va a pasar por Monte Cristo, va a pasar por Boleita y el Marqués. En total, 4,1 kilómetros adicionales. Es decir, estamos hablando de 8,6 kilómetros de recorrido desde la estación Bellomonte, que inauguramos el día de ayer, hasta la estación Guareira Repano, que va a ser un gran intercambiador que va a tener el metro de Caracas. ¿Ya hay un tiempo estimado para la ejecución de esta obra, digamos, en todas sus facciones? Sí, hay una programación que estamos programando para los próximos tres años. Es posible que ya para el 2016 tengamos alguna de estas nuevas estaciones. O estamos evaluando opciones, porque podemos hacer un tramo, digamos, corrido desde la estación Bellomonte hasta la estación Simón Bolívar, o incluso hasta la estación Hugo Chávez. O podemos ir levantándolas progresivamente. Un poco estamos evaluando esas opciones en función, digamos, de facilitar también la movilidad y incentivar el uso de esta nueva línea número 5, de la línea 5 del metro de Caracas. ¿30 mil personas beneficiarias solamente con esta estación? En esta estación, que van a estar, digamos, haciendo uso, entrando, saliendo de la estación Bellomonte. Pero es importante destacar, fíjate, el presidente de la República ayer mencionaba que estábamos haciendo una conexión desde el municipio Libertador, ¿no?, hasta el municipio Baruta, del área metropolitana de Caracas. Es decir, estamos uniendo dos municipios. Pero más allá de este hecho, que, bueno, tiene un significado en sí mismo, está la posibilidad que tiene ahorita el usuario del metro, por ejemplo, una persona que vive en Los Teques, ¿no?, y que trabaja en Chuao, o que trabaja en las Mercedes, ¿no?, o que estudia, por ejemplo, en la UNEFA. Tiene la posibilidad, a través de esta estación, de hacer un recorrido directo a través, bueno, de la línea del metro Los Teques, la línea 2 del metro de Caracas, conexión con la línea número 4, llegar a la estación Bellomonte y allí una conexión con una ruta de metrobús que inauguramos también el día de ayer, para darle esa posibilidad de conexión directa. Es decir, hay una gama de posibilidades, igual que los vecinos de Bellomonte, hoy en día, van a poder hacer uso de esta estación y van a poder conectar con la línea 2 del metro de Caracas, con la estación Plaza Venezuela. Es decir, se abre, pues, como te decía, una nueva opción de movilidad para los usuarios del metro de Caracas. Vamos a revisar algunos datos, ministro, acerca de esto. El equipo de producción nos lo coloca aquí, estación Bellomonte. A ver, dato interesante, la inversión, 300 millones de dólares. Otro dato a destacar, generó 2.000 empleos directos y 6.000 empleos indirectos. Otro hecho importante, movilizar a diario 30.000 personas, ya lo hemos comentado. Son esos tres datos. Ahora, el tema de la inversión en dólares es muy importante. Cuando hablamos de un país dependiente aún, evidentemente, del ingreso petrolero, y el ingreso petrolero, evidentemente, también ha mermado muchísimo durante el último año, un barrio que estaba por encima de 100, ya alrededor de los 40. Este tipo de esfuerzos tienen un valor significativo, ¿no? Claro, un valor de sí mismo, sí, fíjate. El presidente también lo destacaba el día de ayer y hacía referencia al esfuerzo que se ha venido haciendo, bueno, desde que AEMAN estuvo como presidente del metro, ya desde el 2011. Entonces, luego, como ministro, ahí se establecieron un conjunto, digamos, de estructuras y de mecanismos financieros que aseguraran la continuidad de las obras. Y, por supuesto, con la voluntad política, ¿no? Y dando continuidad al legado del comandante supremo Hugo Chávez, pues, de la voluntad política del presidente Maduro, que, bueno, viene del metro de Caracas. Fue un trabajador del metro de Caracas. Siempre le da mucho significado cada vez que inaugura una obra de esta a ese elemento, ¿no? Como presidente obrero. Y, bueno, toda la voluntad para y todo, digamos, el apoyo que él ha brindado para que estas obras puedan tener continuidad. Entonces, se han planteado un conjunto de esquemas financieros que han permitido, aún en este contexto de guerra económica, aún en esta merma importante que ha sufrido el país de sus ingresos en divisas, pues, mantener y sostener estas inversiones y mantener todavía y darle continuidad a las obras, que es aquí el tema más importante, ¿no? Hay un elemento interesante, ministro. Es evidente que el gobierno revolucionario, durante los últimos años, ha dedicado buena parte del esfuerzo en materia de gestión pública a atender las necesidades de los más necesitados. Un poco saltar la deuda histórica con los más pobres de nuestro país. Pero cuando vemos obras como esta, digamos, uno entiende y ve cómo se va avanzando en el sentido de que esta obra no beneficia exclusivamente a sectores más pobres. De hecho, conecta con uno de los espacios del este de la ciudad de Caracas de clase media, ¿no? Eso creo que tiene un valor también importante. Claro, pero lo que pasa es que esto es un sistema de transporte para toda la ciudad. Y es lo que yo te comentaba, de pronto un trabajador que vive en el suroeste de la ciudad, vive en la Yaguara, vive en Antímano, y es trabajador, trabaja en Chuao o estudia en la UNEFA, bueno, es usuario de este sistema. Igual, un vecino de Bellomonte, un vecino de las Mercedes, tiene esta opción ahora con la estación Bellomonte, bueno, para trasladarse, utilizar el sistema metro, no utilizar el vehículo particular. Dando una opción distinta, también descongestiona y, bueno, además, sabemos que la tarifa del metro de Caracas es una tarifa subsidiada que ha facilitado dentro de las políticas del gobierno de inclusión social y también de integración. Porque tú das la posibilidad, a través de este sistema que se ha venido expandiendo, bueno, de que todos los sectores sociales de la ciudad, precisamente, bueno, se puedan movilizar a través de este tema. Yo quería un poquito, si me das la oportunidad, Luis, de presentar, porque esto es significativo, fíjate, este es el esquema de lo que era el metro en el 99, 98, perdón, cuando llegó la revolución, ¿no? Con tres líneas, ¿no? La línea 1, la línea 2 y la línea 3. Bueno, esto es la imagen de lo que está en pleno desarrollo en este momento. Es decir, se ha diversificado de manera muy significativa toda la red del metro, incluyendo el tren Ezequiel Zamora, que va para los valles del Tui, incluyendo el sistema metro, los teques, ¿verdad? Que, por cierto, hace dos semanas el presidente Maduro inauguró una nueva estación, la estación Ayacucho, enclavada en un asentamiento popular, ¿no? Brindando, es la primera estación que está enclavada propiamente en un barrio, una zona popular de los teques. Y es de destacar, en los últimos tres años se han inaugurado tres estaciones, ¿no? Que lo que demuestra, pues, lo que es el impulso y la continuidad de lo que hablábamos del tema del financiamiento. Quienes nos ven en el interior del país estarán, también pensarán, bueno, y el tema de los metros para otras ciudades. Claro. De otras regiones. Vamos a hablar de eso, ministro. Antes, vamos a conocer la opinión de algunos de los beneficiarios directos de esta nueva estación del metro de Caracas en Bellomonte. Después de la inauguración que hizo el presidente de la República, consultamos a algunas personas y esto fue lo que nos dijeron. Extraordinaria. La estábamos esperándose unos años. El metro, con esta nueva administración, de unos años para acá, ha hecho más que todos los anteriores. Esto es una bendición para la gente que vivimos en Colina de Bellomonte, el cual yo tengo 65 años viviendo aquí. Bueno, yo por lo menos estoy muy agradecido, mi familia. Ahora siempre habrá críticos, que por qué no lo hicieron hace cuatro años, que por qué no pusieron las dos bien en vez de una. Ahora que viene bajando, vi un sistema que parece que es como también para la gente discapacitada, pues, físicamente, hablando. Y bueno, también, es bueno que se piense también en ese tipo de personas que también le aportan algo a la sociedad. Creo que es importante. Bueno, es que los cuiden, que todos cuidemos este sistema porque verdaderamente esto ha venido a ayudarnos, sobre todo aquí en la ciudad. Y esto ayuda a que nosotros no estemos en esas largas colas en el centro. Y podemos trasladarnos a hacer la diligencia con más rapidez. Bueno, es absolutamente claro el beneficio que genera para miles y miles de habitantes del área metropolitana y otros espacios cercanos a la capital del país. Y le mencionábamos el tema de la expectativa que también se genera en muchas regiones del país. Está el tema de Valencia, está el tema de Maracaibo, donde ya hay sistema metro. Pero bueno, hay también grandes proyectos para el resto de nuestra patria, ¿no? Sí, solamente antes comentar, bueno, lo bonita que es la estación. Yo invito a todos los caraqueños que, bueno, vayan y vean. Realmente es una estación muy hermosa, ¿no? La que estamos ahorita entregando. Ahora, fíjate, hacia el interior, ¿no? O hacia el resto de las regiones del país. Nosotros estamos desde el 2013, ¿no? Con una gestión que hizo en su momento Ayman, el Trudy, y que el presidente apoyó, de incorporar nuevos sistemas de transporte en todas las ciudades del país. Hoy en día, desde el 2013 hacia la fecha, tenemos 50 nuevos sistemas de transporte que son la usanza, o sea, están hechos a semejanza, mejor dicho, del metrobús. Tomando la experiencia del metrobús, el sistema superficial del metrobús, bueno, el mismo esquema operativo, la misma formación, el mismo trato, la misma condición de tener unas paradas establecidas, la misma, digamos, posibilidad de tomar un autobús rápidamente, todo esto se ha planificado y se ha llevado esa experiencia al resto del país. Hoy en día, todos los estados del país cuentan por lo menos con una ruta, una o varias rutas, con una operadora de transporte de esta naturaleza, a semejanza del metrobús de Caracas, de manera que esta experiencia del metro se ha expandido en todo el país. Pero además están los sistemas masivos, por ejemplo, nosotros aquí en Caracas se inauguró el Bus Caracas, ¿verdad?, en el 2012, si no mal recuerdo. Luego, un año después, ya con esta gestión, la gestión cuando estuvo a Ayman, hasta hace poco, se inauguró el Transbarca, que es un sistema de canales exclusivos, con, de que ellos le llaman sistemas de buses de transporte rápido, ¿no? Es prácticamente un sistema metro, pero superficial. Lo mismo hemos hecho en Maracay, donde se inauguró este mismo año Transmaracay. El presidente de la República ha ido a todas y cada una de estas inauguraciones. Tenemos el caso de Mérida, ¿no?, con el Troll. Y ahora, este año, vamos a entregar tres nuevos sistemas con estas características que tienen, además, buses articulados de mayor capacidad. Cada bus de estos traslada, transporta 130 o 150 personas. Es prácticamente un tren superficial y tenemos, bueno, con canales exclusivos, da la posibilidad de hacer recorridos mucho más rápido, ofreciendo, como te decía, opciones de movilidad. Y, además de eso, con el transporte tradicional, hemos venido haciendo los arreglos de manera de que podamos hacer integrarlos a estos sistemas troncales y poder, entonces, no excluirlos, sino, digamos, reordenar las rutas y reorganizar el transporte de las ciudades principales del país, que, bueno, merecen sistemas modernos, pues, ¿no?, como todas las ciudades del mundo. Así es. Bueno, ya para finalizar, ministro, quiseremos invitarlo a ver algunos de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales durante la conversación. Brevemente, un par de comentarios. Rafael Ramón Montaño nos escribe, excelente estación Bellamonte, en Boconoa esperamos el inicio de la carretera La Marqueseña, anhelo de nuestro comandante eterno. ¿Algún comentario al respecto, ministro? Bueno, tomo nota. Por supuesto que vamos a trabajar con eso. Ajá. Hay otro comentario, vamos a mostrarlo brevemente. Jimmy Olano nos escribe, de 1998 al 2015, solo en Revolución es posible. Gracias, Emanuel Trudy, José Luis Bernando, transmite Venezolana de Televisión, de TV5A. Bueno, 6.45 minutos de la tarde. Muchísimas gracias, ministro. No, gracias a ti.